Y no puedo estar aquí Casera Tiene el coche adentro Pa' que suene con más calidad No probas en la computadora Por aquí se prende Ahí está prendido No es poner una música Esa es la barra de los comentarios De Youtube No es poner una música 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 No es poner una cantidad No es poner una música No es poner una música No es reaparecida No puede estar Ya está en la música Muchos se trachan guillados de peje gordos Los barrios, los caseríos, todos son iguales Siempre hay copas, huiles naturales El mundo lo vive, el juego lo poderá Levanten el problema, el problema es que sale El bicho de gato, el churro, el mundo es tuyo Dice que el mundo se usa como el tuyo Todo el mundo quiere mocharse lo suyo Hay quien piensa en los murmullos Vendiendo por fleja, por sábado, por joa Dicen que por el orgullo se va Y eso era todo